Cayó una importante banda que cometía salideras bancarias. Detuvieron a cuatro de los integrantes, entre ellos a la marcadora, porque lo que caracterizaba a esta banda era justamente que había una mujer oficiando de marcadora. A ver, Ignacio, contanos. Sí, aunque parezca mentira caro, hubo una prenda que fue determinante para la resolución de este caso. Por eso, siempre en los casos criminales hay que ver los detalles. Vamos a ver las imágenes. Miren la remera que usa esta mujer, que se repite la remera en varias salideras bancarias. Miren esto. Ahí va una persona que hace un retiro, lleva un volumen de dinero muy importante adentro de una mochila. Detrás va uno de los integrantes de la banda, que pasa con una carpeta. Pero esta es la más importante. Miren la camisola que tiene, que es blanca y negra, así a rayas, tipo cebra. Y ahí sale la víctima. Sale en su camioneta, una Peugeot Partner, va en movimiento en la calle y detrás va el auto, un Volkswagen Gol de la banda. Este auto se repite en todos los golpes que fueron dando la banda esta que hacía salideras bancarias. Miren lo que hacían. Cuando la víctima llega a la casa, estaciona, intenta ir hacia su domicilio, hacia su fábrica, hacia su empresa, lo atacan y le robaban lo que había retirado del banco. Hubo varios casos, miren. Qué violento igual, ¿eh? Totalmente violento. ¿Esto no había sido el motivo de la reforma, digamos, vos, caso Píparo? Sí, exacto. Para evitar que ocurran estas cosas. Sí. Los biombos, celular, etcétera. Exactamente, exactamente. Lo que marca Gonzalo es real. Después del caso de Carolina Píparo, donde lamentablemente la balean y luego muere su hijo Isidro en la ciudad de La Plata, recuerdo muy bien ese caso, hubo toda una normativa que cambió todo el tema de los bancos. Se colocaron mamparas, no se permiten usar teléfonos celulares, hay operaciones bancarias que cambiaron su metodología. Pero bueno, evidentemente aquí algo falló y esta banda actuó en distintos casos. Miren, les marco los tres más importantes que pudieron descubrir en los últimos tiempos. Dos millones de pesos en una sucursal bancaria de Avenida Cabildo y Paruicien. Aparece la banda, le roban a una persona un bolso con plata. Después, un banco que está en Entre Ríos y San Juan, aquí en la zona de Constitución. También, dos millones de pesos, una persona que iba a la casa. Y el tercer asalto que pudieron comprobar en la zona de Villa Crespo, robaron 6 mil dólares y 300 mil pesos. ¿Cuál es el hilo conector de este engranaje, de esta banda? Siempre aparecía un Volkswagen Gol, aparecía una moto, aparecía un hombre, aparecía esta mujer. Los investigaron desde el principio del 2023 y ahí estamos viendo los allanamientos. Ahí llega la división Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires con el grupo especial DOEM y el juzgado nacional número 51 de la doctora Graciela Angulo. Y acá viene el detalle, ¿no? Las cámaras de seguridad fueron determinantes para poderlos descubrir, saber que además había una moto, una Honda Twitter de color negro. Y estaba, la marcadora vivía el Merlo. Le allanaron la casa, le encontraron la ropa con la cual había quedado filmada, tiene 45 años, se había estado procesada y detenida por otra causa en 2017, por salideras bancarias. Es decir, se siguió dedicando a lo mismo. En La Matanza encontraron a otro integrante de la banda y tenía el Volkswagen Gol y además una bolsa con 268 mil pesos de uno de los últimos robos. En Castelar había otro integrante de la banda que era hija del chofer y el moreno, el motochorro, el que aparecía siempre en la moto. Le secuestraron tres celulares, tenía el casco que aparece en las filmaciones, tenía ropa, zapatillas. Se llama Félix y tiene 47 años. Así que la banda lograron desarticularla. Pero a ver, un poco lo que marcaba Gonzalo. Si nosotros cambiamos la normativa y empezamos a tener mayores cuidados en las entidades bancarias, me parece que ahora ha llegado el momento de prestar muchísima más atención. Por lo que le venimos señalando todos los días, la crisis económica, la inflación, el peso que no vale nada, gente que se ve obligada por la circunstancia, por la coyuntura del país, a cambiar euros, a cambiar dólares, a sacar mucho dinero. Hoy vas a un banco... Es una diferencia mensual para mucha gente, Nacho, ¿sabes esto? Por eso, es decir, hoy yo fui a una operación bancaria a sacar 5 millones de pesos no es nada. Y te dan un montón de plata. O sea, son muchos billetes, muchos papeles. Muchos billetes. Muchos papeles, exactamente. Ahora, pero el caso PIPA era una cosa que había logrado, se acuerdan chicos, es quitar el costo de un montón de montos de transferencia para que lo puedas hacer electrónicamente y evitar hacer esto. El tema, Nacho, la pregunta es por qué la gente sigue haciéndolo presencial, ¿no? A ver, en el caso ese de PIPA ROGONSA se habían inventado un sistema de cheques, recuerdo también. Sí. Bueno, una serie de mecanismos bancarios para no tener que salir con la plata en efectivo. A ver, yo no voy a juzgar a nadie, pero en este momento se están dando circunstancias muy particulares donde evidentemente la gente quiere estar con el dinero billete. No, y además, vamos a decir algo, porque todo, y esto a mí me gusta reforzarlo porque es un poco la idea de este programa y que sea un programa coral y que todos conversemos, porque todos los temas están interrelacionados. Cuando con Sofi recién puntualizábamos en la enorme dimensión que tiene la informalidad en la Argentina, nos referimos a esto. Exacto. Hay cosas que en la República Argentina, en montos muy grandes, no se pueden pagar de otra manera que no sea con, diría Sofi Terrile, taca-taca. Y eso implica, el alquiler muchísimas veces, y eso implica muchísima gente mayor, muchísima gente que quizás hasta incluso puede llegar hasta necesitar algún tipo de asistencia para hacer un trámite, teniendo que trasladarse a mover 200 mil, 300 mil, 400 mil pesos de un banco. Sí, yo lo que... Una barbaridad de papeles, recordar. Sí, y de dinero y esfuerzo, independientemente de lo que signifiquen dólares. A ver, lo que les digo es que andar hoy en la calle con un bulto muy importante de dinero, acá estamos hablando de 2 millones, 6 mil dólares y 300 mil pesos, es mucha plata. Sí. Y los delincuentes lo saben, vuelvo a repetir lo que digo siempre, los delincuentes están con el termómetro y saben que el termómetro marca que la gente anda con plata en la calle. Entonces, están atentos y hacen todo lo necesario para armarse de un botín, y eso va a traer consecuencias. Yo ya les dije, este 2023 va a ser un año complicado, va a haber mucha delincuencia, va a haber mucha violencia, va a haber gente herida, va a haber muertos, lamentablemente todo marca eso. Bueno, este es un ejemplo, los delincuentes están a la expectativa, financieras, casas de cambio, inmobiliarias, constructoras, entidades bancarias, grandes comercios, cuidado cuando andan con plata porque los delincuentes están al acecho. Y este es un ejemplo. Muchísimas gracias, Ignacio.